No, entero no. ¿Tú viste que grabaste? Pues tenía que haberlo comprobado. Mira, coge tú y lo mira. Por favor, poneros y no os tapéis unos a otros. La mesa no sale. Camiseta de Herbetis no sale. Sí, hasta allí llega de sobra. Chema, Chema, la pared entre el primero y el segundo se ve. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Gracias.